Bien, seguimos con más, nos acompaña el alcalde de Cotacachi, Yomar Ceballo. Recientemente, este cantón fue reconocido por su gestión en temas, precisamente, de gestión de riesgos, considerando que Cotacachi ha enfrentado en varias ocasiones temas como, por ejemplo, los incendios forestales en un cantón que tiene una delicada situación ambiental por toda la biodiversidad que contiene y que, claro, se han hecho las necesidades necesarias para promover que este tipo de flagelos se presenten y, sobre todo, generen daños importantes. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Me comentaba al inicio muy emocionado que no es el primero, son ya tres reconocimientos que ha recibido Cotacachi. ¿En qué ámbitos ha recibido y por qué este también es muy importante? Bueno, muchísimas gracias por la cobertura a este reconocimiento, que es un reconocimiento a las organizaciones, no al alcalde y, particularmente, al Consejo de Seguridad y Riesgos, que está el Ministerio del Ambiente, el ECO, la Gobernación, los bomberos, las organizaciones, de tal manera que lo asumimos con mucha humildad. Sí, es el tercer premio en tres años y medio. El uno era el reconocimiento por Fundación Ciudad, que es 40 años de planificación en Quito, por ser el único municipio que transfiere recursos económicos a los sistemas de participación y a las organizaciones, en el caso de Cotacachi, denominada Asamblea de Unidad Cantonal. El otro fue entre las cuatro mejores prácticas al Premio Verde por el Banco de Desarrollo y este que es un reconocimiento por la Corporación Líderes para Gobernar en las mejores prácticas de gestión de riesgos a través del Plan RUPAY. Nosotros recibimos en el 2014 aproximadamente mil hectáreas en cada verano de quemas y estamos en 45 hectáreas, hemos bajado el 95%. Esta implementación es una conjugación de varias instituciones, como lo había expresado, y el plus que puso el municipio de Cotacachi a través del movimiento Vivir Bien de la Secretaría de Seguridad, el haber logrado consensos, no llevarse protagonismos, el haber podido dialogar y obviamente un momento crítico también en el que el gobierno nacional anterior bloqueaba nuestra labor, pero saludar al Ministerio del Ambiente, al ECO. Hoy ya no se bloquea. No, hoy ya no se bloquea tanto. ¿Tanto? Estamos encantados, sí, porque el tema de minería es un tema que siempre está bloqueado por intereses de las transnacionales y para el actual gobierno es difícil que en seis meses se pueda desbloquear un modelo de desarrollo económico que viene desde décadas atrás en el Ecuador. Y dentro de este proceso, ¿cómo logra un cantón como Cotacachi, el más extenso en territorio, pero que en su condición económica, administrativa, tiene muchas limitaciones para realmente cubrir todo lo que significa el cantón territorialmente hablando, lograr que se reduzca ese tema, por ejemplo, de los flagelos de incendios forestales, de las quemas, en el porcentaje que se ha reducido? Bueno, es el diálogo, ¿no? Sí, efectivamente, usted topa nuestro presupuesto para el 2018 de 9 millones 100 mil dólares, imagínese, para más de 1.800 kilómetros cuadrados, el cantón más grande de la provincia y está entre los 15, 20 más grandes del Ecuador. Y ahí el tema de las sinergias, ¿no? Es decir, el que el alcalde o el municipio de Cotacachi no se convierte en la estrellita de Navidad o que quiera sacar solo sus beneficios personales o como alcalde, porque anteriormente, ¿qué sucedía? No coordinaban porque quiero yo ser el que me lleve todos los logros. O si se coordinaba, se tenía poca capacidad para generar sinergias. Entonces, aquí el municipio de Cotacachi, a través, vuelvo a insistir con el ECO, con la policía, con los bomberos, lo que se hace es poner y abrir todos los recursos humanos y económicos y sumar a eso la particularidad de Cotacachi de sus organizaciones como la Asamblea Cantonal, la UNORCAG, el Consorcio Toizan, la Federación de Barrios. Y esto nos lleva con mucha felicidad porque usted tiene como competencias el agua, pero la gran mayoría cree que el agua es solo el sistema de agua que hay que construir o las redes o pagar la tarifa. Más aún cuando nos despreocupamos de que si no cuidamos los bosques y teniendo la Reserva Cotacachi, Calliapas, que por eso hago énfasis en el Ministerio del Ambiente, la reducción en verano de los caudales es impresionante en Cotacachi y en todo el Ecuador. Y esta es una apuesta a bajar los niveles y la afectación del cambio climático. Mire, no sabemos si estamos en invierno y en verano, de tal manera que para nosotros es una apuesta muy interesante y lo que nosotros siempre hemos expresado, este premio y los dos anteriores que hemos ganado, no nos vamos a llevar a la casa como sucedían anteriores administraciones. Esto es del cantón, esto es de las organizaciones, de las instituciones, no es del alcalde y tampoco me aprovecharé de estos temas. En el tema de quemas es un tema muy particular porque no solamente se refieren a un hecho de que hay un cambio climático que ha precisamente variado el tema de relación verano-invierno y que la intensidad de los veranos se ha incrementado, que también es cierto, tiene un aporte importante, pero también un tema cultural con respecto a las quemas que desembocan en incendios forestales, de ahí es donde se habla del trabajo con las comunidades. Sí, sí, efectivamente. Nosotros hemos tenido varias aristas para ir cerrando en este tema. Las estadísticas desde el 2014, que esto fue una iniciativa, y hay que reconocerlo, del Cuerpo de Bomberos nos planteó esto porque es muy curioso que podamos hacer esta estrategia con bomberos comunitarios forestales. Es decir, contratamos siete por la crisis de este año seis y hemos puesto una camioneta, cuatro motos, ropa protectora, equipos para apagar incendios y efectivamente para nosotros esto es clave, clave porque, a ver, nosotros estamos planteando que el cambio climático nos complica, pero a ello tenemos también el tema del activismo en Cotacachi. Hemos invertido alrededor de 190 mil dólares, el 80% del municipio, el 20% de los bomberos y para eso, usted sabe, hay que tener decisión política y para nosotros es fundamental este premio porque vamos creando la conciencia en la gente de que el tema de los bosques son reservas hídricas, son esponjas que las que debemos cuidar y en este sentido hemos puesto en el Consejo Municipal una ordenanza que sancione y prevenga los incendios porque hay la ley forestal, pero es muy engorrosa y si usted no sigue el procedimiento de que alguien denuncie, no lo puede hacer. Hemos inyectado en el tema de reforestación con escuelas y colegios para la reforestación, hemos hecho este equipo en la Secretaría de Seguridad de Riesgos y con los bomberos forestales para prevención y estos chicos que son quichua hablantes están en todas las comunidades, particularmente en las más afectadas y hoy las estadísticas, ¿qué nos dicen? Que particularmente en la tarde, que hace alusión a su pregunta, es donde se producen los incendios porque hay una característica cultural del agro de quemar para que llueva o cosas por el estilo. Entonces en la ordenanza lo que dice es que se pida apoyo a los bomberos o a los municipios para hacer quemas controladas. De tal manera que tenemos un marco legal, tenemos la prevención a través de educación y tenemos la mitigación con la reforestación, pero también la respuesta inmediata en los incendios. Por decirle, tenemos instalada una torre en la comunidad de San Martín de Quiroga y desde ahí estos chicos de bomberos forestales comunitarios ven en dónde están las corrientes de humo e inmediatamente con el eco y todos actuamos. De tal manera que son varias aristas que vamos cerrando en bien de la comunidad y Fabricio, usted puede decir, y la gente, son obras que no se ven. Pero esta es una proyección a futuro de dónde nos vamos a quedar con agua para cumplir nuestras competencias, que es una obra que no da réditos políticos efectivamente, pero no hay que olvidarnos que en la gestión pública hay una planificación a largo plazo, estamos haciendo, hay una planificación a mediano plazo que es el plan plurianual que lo tenemos ejecutando y el plan operativo, de tal manera que no hay que dedicarse únicamente a obras de cemento, sino a cuidar esta enorme riqueza que tiene Cotacachi, que es la naturaleza. Muy interesante. Entonces, felicitaciones a Cotacachi por ese nuevo reconocimiento recibido por esta gestión importante. Tal vez, muchas veces, como bien lo señalaba el alcalde de Cotacachi, mayor impacto tiene una obra de cemento físico, pero visual, sobre todo, pero el impacto que genera el cuidado del ambiente está mucho más de estas obras porque garantiza el futuro de la condición humana. Así que hay que tener en consideración estos temas. Agradecemos a Jomas Sebastián su presencia esta mañana. Concluimos el espacio de entrevistas, pero no se vaya. Ya viene Cristina y Andrea con más aquí en Café Noticias en este día viernes. Gracias.